Otro gran proyecto que estamos impulsando es la ejecución de Madrid Nuevo Norte, la mayor operación de regeneración urbana de Europa. Se trata de uno de esos proyectos que marcan un antes y un después en la historia de las ciudades, por su capacidad de transformación en el ámbito urbanístico, al actuar sobre más de 2 millones de metros cuadrados, incluyendo la construcción de 10.500 viviendas y 400.000 metros cuadrados de zonas verdes. El desarrollo está llamado a convertirse en el principal distrito de negocios del sur de nuestro continente, multiplicando el atractivo de Madrid para atraer talento e inversión, cuando el índice global de centros financieros nos sitúa ya en cuarta posición a nivel europeo, junto a Londres, París y Frankfurt. Si la primera de las cuestiones que nos traslada el sector es la necesidad de suelo, la segunda prioridad es la de un marco normativo regulatorio flexible, con menos trabas burocráticas que acorten los plazos. Durante 2020, en el momento más difícil de la pandemia, fuimos capaces de sacar adelante una primera modificación de la ley del suelo para sustituir las licencias por declaración responsable en todos los casos, salvo los reservados a licencia por legislación nacional. Esto ha supuesto un paso de gigante, por ejemplo, al sustituir las licencias de primera ocupación de viviendas por declaración responsable, que ha ahorrado meses de tramitación y el correspondiente coste económico. ¡Suscríbete al canal!